Económics con Roxana Acoto Los niños en la Argentina son pobres y no acceden a una educación básica de calidad, lo que los condena a la pobreza de por vida. De acuerdo a la consultora IDESA, para solucionar eso hay que reformar íntegramente al Estado. El gasto público social tiene por principal objetivo la equidad y evitar la marginalidad social. Destinar fondos públicos de educación y asistencia social, además de vivienda, agua, cloacas y salud pública, tiene por principal objetivo evitar la pobreza y equilibrar la distribución de oportunidades. A comienzos del siglo XXI el gasto público social, excluyendo el gasto previsional y de las universidades, en Argentina era del 12% del PBI. En la actualidad se ubica en alrededor del 15% del PBI. Sancor Seguros, estamos. Pilaí, capitalización en inmuebles. Pensá en verde, invertí en verde. Proland, desarrollista. En la Argentina, legalmente, son las provincias con sus municipios los responsables de gestionar los servicios sociales. Sin embargo, es la nación la que concentra recursos impositivos y se entromete en esas funciones que no le competen. A comienzos del siglo XXI la nación invertía un 3% del PBI en estas funciones y actualmente un 5% del PBI. Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados que se alcanzaron con estas intervenciones en los tres niveles de gobierno? Con información aportada por las pruebas Aprender y del Index se llega a esto. El 50% de los niños menores de 14 años forman parte de los hogares pobres. El 70% de los niños pobres tienen bajo desempeño en lengua y matemática. Esto implica que el 35% de los niños en la Argentina son pobres con dificultades para leer, escribir, sumar y restar. Estos datos muestran el rotundo fracaso de las intromisiones de la nación en funciones provinciales. Que uno de cada tres niños termine siendo pobre y le falta educación implica que una tercera parte de la población ya está condenada de por vida a la pobreza. Grupo Conoc, más de 320 casas construidas, más de 7 localidades, más de 12 barrios, más de 3.000 lotes. Convertite en propietario con la empresa que más construye en Córdoba, Conoc Habitar. Cuando estos niños sean adultos sin educación, el daño social es irreversible. Por eso, no es tremendismo afirmar que en la Argentina la informalidad y el asistencialismo vinieron para quedarse por muchas décadas más. La solución no pasa por aumentar el gasto público social, algo que en los hechos ya ocurrió, sino por mejorar la gestión del gasto y replantear los roles entre la nación y las provincias. La nación debe dejar de superponerse interfiriendo en el financiamiento y la gestión de funciones provinciales y municipales. Esto no implica desentenderse del tema, sino concentrar esfuerzos en medir y hacer públicos los resultados de las provincias para que las dirigencias locales sientan la presión de dar respuesta a los vecinos por mejorar la gestión. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Necesitas ofrecer una propiedad, hacelo en el lugar correcto y sin costos de publicación. Ingresa a índiceinmobiliario.com. El lugar correcto para las propiedades. Esa es la forma en que operan los países federales con excelentes resultados en lo social, como es el caso, por ejemplo, de Canadá o Australia. Esto fue todo. Acordate de suscribirte a nuestro canal de YouTube y si quieres ver más sobre Economics, puedes hacerlo en economictv.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!